La serie particular ya la ganó el conjunto de Escarlata, se le escapó la pelota, viene al plato Aquino y anotó. La perdió y viene también al plato Hanley y va a anotar. Aquí un Wall Pitch que permite que el Lisey en la misma primera entrada anote dos carreras. Uno de los casos más raros donde dos anotadores van a entrar en una misma acción, porque si usted toma en cuenta...